Hola, en este video aprenderás a capturar pólizas con CONTAC y CONTABILIZA, el software favorito de los contadores ahora en la nube. ¡Bienvenido! En operación diaria, pólizas, verás tu listado de pólizas filtrado por periodo y ejercicio. Da clic en Nueva póliza, agrega los datos del encabezado como fecha, tipo, número, concepto y diario de póliza. Además define si la póliza será de ajuste o si afectará los saldos de las cuentas contables. Guarda el encabezado. Una vez hecho esto, la póliza ya existe. Aparecerán nuevas pestañas. Da clic en Documentos bancarios o Documentos administrativos y selecciona los documentos que desees asociar a la póliza. Ya que tengas todos tus documentos asociados, agrega Movimientos. Ahí podrás visualizar el documento asociado y utilizarlo como base para el registro de los datos del movimiento. Captura la cuenta. Selecciona el cargo o abono del movimiento. Podrás asignar el diario del movimiento y su segmento de negocio. Continúa agregando y guardando movimientos hasta completar la póliza. Puedes utilizar las teclas Alt más Q para cuadrar la póliza en el último movimiento. Cuando la póliza esté cuadrada, en la barra lateral te mostrará que el total de cargos y abonos coinciden. En los íconos de abajo verás cuántos documentos bancarios y administrativos asociaste a la póliza. Selecciona Guardar movimientos para que sean agregados a la póliza. Y por último, ya que tienes movimientos guardados y documentos administrativos relacionados, en Control de IVA podrás hacer el desglose de IVA en automático. Selecciona si es de clientes o proveedores y da clic en Autodesglose. Al final, si ese IVA no es el correcto, podrás editarlo. ¡Y listo! Ya sabes cómo capturar tus pólizas y relacionarlas con los documentos administrativos y así contar con la información para reportes de la DIOT y contabilidad electrónica. No olvides descargar la app de Acceso I para estar siempre informado sobre los cambios contables y fiscales. Para tener control y flexibilidad en tu contabilidad, Contpaquí presente.